somos infoseries bienvenidos a su canal suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para que te enteres cada vez que subamos un vídeo las manos conocerán los hechos que marcaron la historia trágica del país gran expectativas entre los fans del cartel de los sapos puesto que ya estamos esperando el estreno del cartel por la plataforma de netflix se han creado muchas interrogantes que quiénes son los personajes que podrían salir de qué trata la trama entre otras preguntas que se hacen los fans esta super serie que en la primera temporada dio a conocer muchos personajes que no hicieron reír no hicieron llorar estamos en expectativa de poder verlos una vez más aunque esta trama consiste en los inicios del cartel de cali y de la familia villega no es un secreto que estos dos carteles el cartel del norte del valle y el cartel de cali que en varios momentos de la historia y la trama se entrecruzan y es por esta razón que tenemos las esperanzas de poder ver a esos personajes en su juventud entiéndase un fresita un cabo o un guadaña también podemos recordar que este personaje el cabo se vio involucrado en varias ocasiones con con el mepacho herrera quien es uno de los cabecillas del cartel de cali como existen dos líneas temporales una que se desarrolla en los años 70 y otra en los años 80 podremos ver a martín gonzález en sus inicios dejanos su comentario que te gustaría que pasara en esta nueva precuela del cartel de los sapos creo que podríamos ver estos personajes porque como trata de los inicios del cartel de cali pero como el nombre lo dice el cartel de los sapos y todos recuerdan que esto se refería a los personajes o más bien al cartel del norte del valle en la primera y segunda temporada por esa razón no pueden dejar a un lado este cartel aunque posiblemente como es una etapa joven podríamos ver otros personajes interpretando un cabrón en la vida real era wilber valera alias jabón quien tenía lazos directos con y con los líderes del cartel de cali o quizás un oscar cadena interpretado por un actor joven en esta línea temporal ya que estos carteles mantenían sociedad en el negocio y en una parte de la vida también tuvieron rivalidades y hasta aquí el vídeo de hoy déjanos tus like y tus comentarios y hasta la próxima será en el origen el cartel de los sapos